Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa de vino, la libra de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco jonas, los que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me vas Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Si, mami, me tienes buqueao' Si, si fuera la uruna, entonces parqueao' Dando vueltas por el condado contigo, siempre levantao' Bueno, eres mi señora, pero con cinco mil, el gatillo en Sephora Y el Bruton ya no compra en Pandora, como dicen a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, fue hasta para ser doctora Pero, pero, le gustan los títeres, huirlando motora II 4 a ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar del hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me vas Y donde no ha llegado, sabés que yo te llevaré Dime qué quieres beber, sé que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos te vamos a ver Mami me tienes jugueado, si Si fuera la burbu, me tuve ese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre levantado Yo no eres mi señora, pero como cinco mil, cartulé en Sephora Y Brutón ya no compra en Pandora, como piscina lo siempre perfora